¡Suscríbete al canal! ¡Suscríbete al canal! Y, Susano, antes que nada, gracias, gracias por estar acá. Muchísimas gracias, gracias por el espacio que nos brindan para que nosotros podamos exponer nuestras inquietudes y todas las anomalías que se están viviendo. ¿Y por qué decimos eso y por qué Susano está aquí? Porque, para desgracia, hemos dicho que la SEP ha ido mal en peor. Hemos dicho que la SEP está sin rumbo, donde se ha visto cada día la cloaca que se está destapando por todos lados. Donde cada quien hace por lo que quiera hacer, vemos que incluso hay violencia hacia los niños, violencia hacia los padres de familia, que es el caso. Como Susano, que es presidente incluso de la participación de la Escuela Chichen Itzá, preescolar indígena. Y que realmente es una lástima, es una lástima que Loreto Villanueva no haga nada. Porque, en días anteriores, Susano, haciendo, ahora sí, la responsabilidad que le compete por parte del comité, y desde noviembre, desde diciembre, ha sido hostigado por la directora de la escuela, por el mismo supervisor, y haciendo bullying a los hijos, haciendo una violencia institucional y escolar en contra de él y la familia. Y ya está, qué bueno que Susano alza la voz, qué bueno que Susano dice, ya basta, no es posible que las autoridades escolares, la directora haga, que es la profesora Teresa Jesús Camal Canul, profesora Teresa de Jesús Camal Canul, lo digo claro, ya basta, maestra, ya basta que usted, junto con su supervisor, crea que la escuela es su feudo, crea usted, que la escuela es su patrimonio, y que sólo la ley de usted es la que manda. Susano, gracias. Y sí, gustaría, Susano, ¿qué está pasando en esa escuela, Susano? Pues sí, en primera instancia, para el mes de noviembre, tuve la oportunidad de manejar, de escribir, de transcribir un documento y se lo manifesté a la directora, pero sin antes de hacer ese escrito, me acerqué con la profesora y le expuse el problema. ¿Cuál es la situación de que nos amenaza la maestra de que va a ir al DIF y va a hacer del conocimiento al DIF por los niños, por todos los niños, los alumnados que no llegan a la escuela? Son más del 50%. Entonces, en una reunión de padres de familia fui muy claro y con todo respeto me dirigí a una de las profesoras y le dije que si podía yo responder a esa pregunta. La pregunta era que si realmente, ¿por qué los niños no asisten a clases? Es porque a veces los padres de familia no tienen para el desayuno de sus niños. En el caso personal mío, yo le expuse mi problema y le dije, cuando mis niños no asisten es porque no tengo para el desayuno de ellos, que yo pago 30 pesos por los dos niños que llevo, son 15 pesos cada desayuno. Entonces, si esta maestra me hubiera dado la pauta para que me diga, bueno, no puedes pagar el desayuno, pero por lo menos el día que no puedas pagar, pues trae el desayuno a tus niños, también eso lo hubiera yo entendido. Pero ya son dos ocasiones que como que me exhibe delante de los padres y pues son situaciones que se viven muy, muy, como que inhumanas, ¿no? Entonces, me vi en la necesidad de preparar un escrito que aquí traigo, se lo dirigí a la maestra Teresa de Camal Canul y también al profesor Onésimo Yamsul, que es el supervisor de Sol. Pero acá, antes que nada, hay que entender algo, Susaro, ¿dónde está enclavada o dónde está esta escuela? Esta escuela chelizá es un lugar pobre, de escasos recursos, donde prácticamente la gente que vive y trabaja ahí, es, trabaja buscando todos los días el sustento, son prácticamente muchos artesanos, muchos campesinos que van en la milpa y muchas veces no es que el padre de familia no quiera llevar a sus hijos a la escuela, sino que, como dice Sano, señores, no cuentan. Y si además la escuela les obliga que tienen que pagar el desayuno escolar y no le dan la opción de que yo, como padre, pueda llevar y darle el desayuno a los alumnos, señores, 15 pesos se dice fácil, pero no es así, y es la falta de sensibilidad de las autoridades escolares, ¿cómo es posible que no entiendan lo que un padre de familia tiene que hacer por juntar 15 pesos? Y si ellos están con sus artesanías y si no se venden, ellos están realmente sufriendo. ¿Eso es lo que está pasando, la falta de sensibilidad o no, Susano? Así es. Y fui muy puntual en el momento en que se lo manifesté a la profesora y como venganza o como represalia por ese escrito que yo manejé, ella convoca una reunión de padres de familia sin mi consentimiento y me exhibe delante de los padres de familia. Allí como que todo fue prefabricado porque los padres de familia llegaron con palabras antisonantes, incluso también lo pongo aquí en el escrito. Muchas de las veces, a veces, como padres de familia, a veces no nos ponemos en el zapato de otro padre de familia. Así es. Pero realmente sí, aquí, ¿cuál es la cuestión real que se está viviendo? En una postura que tengo como padre de familia, en la otra como presidente de padres de familia, es velar por todos los intereses de los padres de familia, que se les guarde el derecho que ellos tienen, y también sobre los niños. Entonces, son cuestiones que vamos viviendo. Pero además, Susano, aquí es increíble que lo dice a conocer. ¿Cómo es posible que la misma directora sea la que promueva la agresión contra ti, Susano, porque eres presidente del comité y porque no estás de acuerdo de la forma como ella quiere manejar la escuela? Y llega el momento, incluso, que en días pasados la misma directora simplemente les priva de su libertad. Incluso, no decimos, hay un video en el cual va a demostrar y en el cual Susano nos va a narrar qué pasó. Fer, o sea, ¿de qué se trata? ¿De qué se trata, directora? Pues, aquí vemos claramente en el video que el 22 de enero del año 2020 nos apersonamos en las instalaciones de la escuela de Chichen Itza cumpliendo con los acuerdos en la mesa de trabajo que hacemos como padres de familia donde nosotros fuimos convocados por ella que también no fue una reunión que yo convoqué pero también haciendo respetuoso de las actividades de la maestra pues asistí en dicha reunión y en esa reunión se acordó que íbamos a meter tanto padres de familia como cualquier persona que quiera meter su presupuesto para el techado de concreto de la cancha cualquier persona lo podía hacer y cumpliendo con este acuerdo me apersoné en las instalaciones de la escuela junto con dos ingenieros para que ellos puedan se las presenté a la maestra en su momento como directora cuando nosotros llegamos nos tratan muy amablemente y le pedimos el favor que nos acompañara para que midamos la cancha ella amablemente dijo que no podía porque estaba ocupada con una persona es una visita creo que de la secretaría entonces ahí estaba sentada la muchacha y muy amablemente nos atendió la maestra después nos dirigimos hacia la cancha que se iba a medir y pues terminó la medición escuchamos que suena el timbre mientras caminábamos hacia la dirección pues vemos que ninguno de los niños salen pero ya había pasado como 20 minutos que sonó el timbre y todo y veo que nadie sale de los salones ningún niño sale ni siquiera los padres de familia ingresaban en la escuela terminamos, saludamos a la directora y la sorpresa que nos llevamos ese día fue que ella dijo no van a poder salir porque le acabo de poner candado y unas cadenas a la reja entonces pues ya se imaginara el susto que tuvimos ese momento tan desagradable porque pues eso lo hizo una autoridad y yo lo único que le pido a los padres de familia que me escuchen que me escuchen porque pues yo lo que estoy haciendo estoy velando por el interés de todos sus niños sobre todo de los derechos de padres de familia si esto me lo hicieron a mí como padres de familia imagínense que podría hacer la directora cuando están solo los niños o sea no quiero entender que aquí hay un cambio bipolar en carácter y en forma que se transforma de un momento a otro no quiero entender que haya un problema psicológico en esa maestra entonces sí quisiera que las autoridades me escuchen sí quisiera que las autoridades hagan caso a todas mis quejas que he puesto ante las instituciones de hecho hoy en oficio dirigido a Mauricio Vila y a Loreto Villanueva la secretaria que se entregó en su tiempo y forma así es entonces estoy esperando en respuesta a esto para ver qué asunto se vaya a tratar sobre esto porque eso no puede quedar impune son situaciones que estamos viviendo son situaciones que no podemos quedar callados son autoridades que realmente tienen que responder por sus actos aquí el detalle es que si las autoridades no contestan no responden no hacen caso a lo que yo estoy pidiendo con mi petición pues me veré la necesidad de ir en otra instancia correspondiente pero además eso no es nada más al azar y por qué privaron ilegalmente a Susano y a la gente por parte de la directora tiene su razón y su razón es porque simplemente la directora quiere hacer de las suyas y lo que decía Susano de la cancha de la cancha de este concreto quiere hacer Susano como parte del comité presidente del comité de participación social y el comité escolar simplemente tiene la obligación la obligación que así lo marca así lo eligieron los padres para presentar un presupuesto para el techado de esa cancha presenta dos ingenieros y dos ingenieros con él para ver medir y todo presentan un presupuesto que es de 170 mil pesos exactamente lo cual no le gustó no le gustó la directora y por qué no le gustó la directora porque resulta que la directora simplemente queriendo manejar el recurso presenta un presupuesto de 270 mil y es lo que Susano dice espérate porque si nosotros tenemos un presupuesto de 200 mil pesos que el gobierno federal mandó para hacer ¿por qué nosotros no nos ajustamos y la directora no le gustó porque le estaba pidiendo a los padres de familia que tienen que dar de más para hacer esta cancha cuando el gobierno federal ya dijo son 200 mil no la directora dijo no pero PPT oye y de Miguelito de Acobo es lo que ha de entender la directora la directora tiene mucho que explicar señor Loreto señor Loreto señor gobernador ¿qué pasa? ¿qué pasa en la en la secretaría? ¿qué pasa con el inspector? ¿de verdad el supervisor no sabía el senor este en Cogos y Bonésimo Bonésimo bueno así como está pasando la situación me imagino que sí e incluso hay unas pizarras que ponen en la puerta de los salones donde ella menciona donde pone el aviso para cobrar 150 por cada padre de familia ¿pero de qué? más las vendimias que hay que hacer para recaudar fondos y a completar lo que hace falta los dos 270 pero porque es el gobierno federal ya te dio el presupuesto el dinero ¿sí? para hacer el techado y aparte tú ya presentaste con calidad un presupuesto que incluso tu obligación como presidente del comité ¿por qué la directora quiere hacer lo de siempre? ¿por qué la directora incluso para hacer este comité quería que una maestra sea la tesorera? y le dijeron no es un comité de padres de familia Susano está muy raro todo esto sí definitivamente hay muchas cosas encerrados que hay que ver qué cuestiones son y saber y entender y darle a conocer a los padres de familia todo en su momento casualmente también nos estamos documentando pues hay muchas situaciones que se están viviendo que son irregulares que muchos padres de familia quizás en estos momentos tengan la duda tengan entre paréntesis pues qué está pasando pero nosotros estamos hablando con la verdad y yo sí le pido a cada padre de familia que realmente se enfoquen a no pagar ni un peso de los 150 que están pidiendo y tampoco dar nada de vendimias como llevar cosas refrescos bebidas o algo de comida para vender y poder recaudar más recursos cabe destacar que la directora desde que ella entró en esa institución de escuela prescoral chichenitza ella nunca ha rendido las cuentas claras ella ha manejado la cooperativa a su manera como si fuera el negocio de ella entonces aquí la situación hay mucho que preguntarse de hecho hay un documento como has dicho en el cual tanto se llevó a Mauricio Vila dos al gobernador como a Loreto a ver si hacen algo si es que pues Mauricio aterriza algún día en Yucatán o Loreto en sus múltiples ocupaciones en lugar de estar organizando pues eventos para que se luzca el gobierno se aboca a trabajar a favor de la niñez yucateca pero además Susano fue incluso ya presentó a Derechos Humanos el día de ayer un documento en el cual estuviste presente por privación ilegal de la libertad privación ilegal de la libertad de hecho es en pantalla y aquí está el documento ese es el título que manejo porque pues es algo que realmente seleccionó el derecho del padre de familia de los padres de familia de los niños de todos los niños que ahí estudian entonces son situaciones muy penosas que se vivieron ese día ese cambio bipolar y lo recuerdo nuevamente ese cambio bipolar de la maestra no fue no fue la adecuada porque nos recibió muy amable nos dirigió donde debimos de estar y a la salida cuando terminamos la actividad un cambio transversal de 365 360 grados por decirlo así entonces aquí es ese detalle que se vivió ese día Pisté no está lejos señores Pisté está aquí de veras Pisté es una comunidad yucateca que creo que el gobernador debe gobernar para todos la secretaria de educación debe estar presente Loreto abócate de verdad por fin ya es momento después de 15 meses que empiecen a trabajar por los por así por la educación de los de los yucatecos de los infantes yucatecos y ese tipo de cloacas que se están destapando se van a seguir y ya hemos estamos dicho aquí Susano junto con los padres de familia no se van a dejar no se van a dejar y ellos mismos van a llegar hasta las últimas consecuencias para que la situación de Pisté de la escuela chichelitzá indígena si cambias así es Susano gracias por estar acá y le vamos a dar seguimiento les agradezco mucho hasta la próxima Susano gracias gracias café con sabor amargo